hoy en este vídeo lo que les voy a enseñar es a pasar una fracción a decimal bueno en este caso el ejercicio nos pide que un cuarto lo pasemos a decimal cómo podemos hacer eso bueno el método más sencillo que yo conozco es simplemente dividir pero cómo se va a dividir bueno digamos que tenemos aquí el ejercicio de un cuarto sí un cuarto eso cómo lo podemos dividir de por sí la fracción es una división dice 1 entre 4 cómo se acomodaría eso bueno ponemos la galera así así cortita y ponemos dentro de él el número que es del numerador el 1 ok el 1 perfecto y acá afuera se pondría el 4 que es el divisor ok entonces así sería como se acomoda sí entonces para empezar nosotros qué es lo que vamos a hacer bueno esta división siempre ustedes el número que esté aquí deben saberse su tabla ok si no se la saben pueden hacer multiplicaciones para qué para hacer las aproximaciones que más adelante van a entender si vamos a comenzar de una vez vamos a tomar el 4 y decimos cuántas veces cabe el 4 en el 1 pues sabemos que no cabe ninguna vez entonces ponemos un 0 acá arriba si como cabe 0 veces en el 1 es más grande ese número que sigue después bueno multiplicamos 4 por 0 0 y esto es una resta si 1 menos 0 pues queda 1 ok y después ya no tenemos nada acá que se va a hacer en ese caso bueno lo que siempre van a hacer ustedes cuando ya no quede nada si y aquí pues no se ha resuelto nada tampoco pues van a hacer lo siguiente van a agregar un 0 y un punto decimal aquí y ese punto decimal aquí lo suben acá arriba ok siempre que vayan a agregar un 0 si siempre que vayan a agregar un 0 en la primera vez ustedes ustedes solamente van a poner el punto decimal cuando vuelvan a agregar otro 0 ya no lo hagan ok solo la primera vez perfecto ese 0 lo bajamos y esto es un 10 ok entonces ahora nos preguntamos cuántas veces cabe el 4 en el 10 que nos la sabemos la tabla del 4 que sería 4 por 1 4 4 por 2 8 4 por 3 12 entonces quedaríamos en el 4 por 2 que da 8 porque si ponemos por 3 son 12 y ya se pasa del 10 no se debe de pasar entonces el que esté antes vamos a ponerlo 4 por cual dijimos por 2 4 por 2 8 hacemos la resta al 0 le quito 8 no se puede tengo que pedirle prestado al 1 un 1 entonces este ya no existe entonces es 10 menos 8 quedan 2 perfecto volvemos a agregar otro 0 pero ya no pones el punto decimal ok solamente fue la primera vez ese 0 lo bajamos si esto es un 20 ahora cuántas veces cabe el 4 en el 20 4 por 1 4 4 por 2 8 4 por 3 12 4 por 4 16 4 por 5 20 entonces esta dada la casualidad que 4 por 5 nos da 20 es lo mismo si el mismo número que se nos dio porque si multiplicas 4 por 5 nos da 20 y es el mismo número justamente de casualidad que aquí está entonces hacemos la resta 0 le quito 0 pues es 0 al 2 le quito 2 pues es 0 que pasa aquí que hemos terminado esta división si porque el residuo quedó puros ceros cuando quedan puros ceros en residuo significa que hemos terminado la división entonces la respuesta de un cuarto en decimal es igual a 0.25 vamos a ponerlo aquí 0.25 entonces la respuesta sería 0.25 este es el método que conozco para que ustedes puedan pasar de fracción a decimal si quieren que haga un vídeo de pasar de decimal a fracción háganmelo saber en los comentarios y pues espero que en este vídeo les haya quedado claro cómo se hace este tipo de conversiones nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo